Déjame verla No quiero verla ¿Te sientes en ella? No, sí, sí ¿Ahí está raro? Sí, está raro Esa está pequeña Esa es mi lugar Está raro Esa es mi lugar Está raro E sequestramos La araña Esa es mi lugar ¿Qué da aquí? tener ch이믓 Pues, tej n слышite abrazo Pues, prochaine ver La La ¡Vamos! 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 ¡Vamos!